El capítulo 909 que daba comienzo al arco de Wano fue publicado el 2 de julio del año 2018 y ahora después de más de cuatro años por fin llegamos al cierre del acto 3 y el final de esta increíble sección de la historia de One Piece. Bienvenidos sean todos a la parte final de Misterios sin resolver de Wano en donde voy a discutir todos los misterios que se plantearon en los últimos capítulos de la historia del país de los samuráis y por supuesto todos siguen sin resolverse porque básicamente se acaban de plantear y en esta ocasión aunque solo voy a discutir cuatro capítulos del 1054 al 1057 en realidad hay un montón de cosas que Oda nos contó y que nos dejaron sin palabras obviamente va a haber spoilers para quienes no van al corriente pues todo el vídeo va a tratar de los últimos capítulos publicados del manga de One Piece sin más que decir comencemos empezamos con el capítulo 1054 y vemos a Aramaki sorprendido porque los samuráis de Wano le obstaculizan el camino diciendo que la habilidad de influenciar a otros es algo que no se ve muy frecuentemente estas palabras nos recuerdan a la guerra de Marineford cuando Mihawk también notó que la capacidad de Luffy de hacer amigos es el poder más grande en todos los mares después nos enteramos por fin del nombre de la fruta del almirante la mori mori no mi la logia del bosque la forma en la que Ryokugyu la describe es muy interesante junto al mar el bosque es uno de los padres de la vida es la encarnación misma de la naturaleza pero aquí la palabra naturaleza en japonés es pronunciada como logia así como en la fruta logia en vez de su pronunciación habitual shizen oda nos estará dando una pista aquí será la mori mori no mi la fruta logia más poderosa de todas será especial y así como la fruta de Luffy es la manifestación de un dios o es solamente Ryokugyu alardeando de sus poderes el capítulo nos muestra el momento exacto en el que shanks decide invadir un barco del gobierno a cargo de hushu para así robar la gomu gomu no mi hushu se sorprende del ataque argumentando que sólo traen una fruta no muy especial que convierte a su usuario en goma la decisión de shanks nos hace cuestionarnos si él tenía pleno conocimiento de la importancia de esta fruta para darnos aún más preguntas sobre shanks oda decide mostrarnos de nuevo la icónica escena en donde el pelirrojo salva a Luffy del señor de la costa perdiendo un brazo en el proceso pero esta vez vemos como shanks sonríe antes de perder el brazo siempre ha existido la crítica hacia esta escena en donde un personaje con el nivel de poder de shanks no debería haber tenido que recurrir a un sacrificio tan grande ante una criatura que no es ni de cerca una amenaza para él aquí parece que oda nos está insinuando que shanks perdió el brazo a propósito cuál es tu opinión al respecto y luego él declara que es tiempo de ir por el one piece esas no son palabras menores pues presumiblemente shanks tiene pleno conocimiento de dónde está la isla final después de todo él estaba en el barco en el momento cuando la tripulación de roger trazó la ubicación de laftail en un mapa según vimos en el flashback de oden pero si es que él sabe dónde está ese sitio por qué nunca ha ido y por qué dice hasta ahora que es momento de ir por el one piece parecería que lo menciona con respecto a Luffy y que su intención no es el tesoro sino más bien retar a su viejo amigo este es un misterio que probablemente iremos descifrando muy pronto el capítulo 1054 nos aclaró por fin el misterio detrás de sabo en el reverie pero nos dejó muchas más preguntas se confirma que él asesinó al rey cobra y eso fue lo que causó conmoción ante todos los que lo conocen es una acción bastante atípica de acuerdo con lo que sabemos de la personalidad de sabo ahora la pregunta es porque lo mató bajo qué circunstancias fue a propósito o solamente un accidente después de eso y de rescatar a kuma de los tenryubito los revolucionarios escaparon me pregunto cómo sometieron a kuma pues en el presente no es más que un pacifista además es desconocido su paradero actual otro misterio más derivado de estos hechos es la desaparición de vivi dónde estará en este momento habrá sido rescatada o secuestrada cuál será la reacción de Luffy y de los demás cuando se enteren de todos estos eventos vivi es una amiga preciada para todos los sombreros de paja y dudo que se queden con los brazos cruzados ante las noticias estas noticias continúan y esto nos hace entender por qué morgan se estaba tan emocionado por publicar todos los eventos del reverie hubo un intento de asesinato hacia el tenryubito charlos sin embargo no nos enteramos quién fue el responsable sólo sabemos que fue o fueron perdonados por don quijote mi osgar y aquí se nos introduce el nombre de una nueva organización del gobierno los caballeros de dios personajes que tienen autoridad en la ciudad santa y que manejan los asuntos internos de ella salvo ese detalle no sabemos más de ellos ni cuántos son si son tenryubito o no o en dónde se ubican en la escala de poder tanto política como de fuerza pero seguramente iremos conociendo más sobre este tema conforme avance la historia los misterios del capítulo 4054 siguen pues ahora el marín llamado tense y apodado kurouma director de la organización de inteligencia criminal de la marina nos menciona que tras el reverie y la noticia de sabo los ciudadanos de ocho reinos inspirados por los eventos organizaron golpes de estado en sus respectivos países cuáles habrán sido esos reinos habrá algunos que ya conocemos entre ellos para terminar con este capítulo tenemos una escena que nos muestra el desenlace de una de esas rebeliones en nombre de sabo ahora nombrado emperador de la llama algunas banderas adornan el sitio y entre ellas está una que parece ser el emblema de la familia shimotsuki este hecho llamó mucho mi atención después de todo la villa shimotsuki de alice blue y los revolucionarios tienen cierta historia aunque tocada muy brevemente en el manga cuál será la importancia de este clan de guano en el movimiento revolucionario y en el futuro de one piece pasamos al capítulo 1055 y seguimos aprendiendo sobre los poderes de la fruta de ryokugyu ante el intento de quemarlo él aclara que es un bosque a prueba de fuego y que sería muy tonto de su parte no atender esa debilidad la pregunta es la fruta ya traía consigo esa propiedad me parece que no pues ryokugyu lo menciona como una debilidad y más bien creo que él implementó una técnica para protegerse habrá sido mediante haki o su fruta fue modificada por ejemplo por vega punk sabemos que cesar clown modificó su fruta logia para potenciarla así que no sería un concepto enteramente nuevo tú qué opinas un misterio prevalente en el arco de guano fue el significado de su apertura y aquí oda nos explica bastante del tema pero nos deja muchas dudas también aprendemos que guano antes era una isla ordinaria al nivel del mar pero en cierto punto hace 800 años se construyeron muros para aislarla del mundo el agua de lluvia fue inundando el país y sus habitantes se fueron a vivir a partes superiores de la isla cercanas al monte fuji cómo se construyeron esos muros y cuál fue la intención de hacerlo los habitantes de guano tuvieron que irse de la isla por un tiempo o simplemente fueron viviendo cada vez más arriba conforme se inundaban sus ciudades algo así como lo que pasa en water 7 con la revelación del pasado de guano vinieron muchas cosas interesantes vimos por fin el road poneglyph de esta isla pero además sukiyaki nos enseña que todavía más abajo está escondida el arma ancestral plutón nos dice explícitamente que abrir las fronteras significa tumbar los muros que rodean la isla y que esa acción desembocaría en la liberación del arma ancestral robin se pregunta por qué oden habría querido realizar tal acción y nosotros también según oden debían abrirse las fronteras antes de la llegada de joy boy lo que indica que el arma es necesaria para lograr algo pero seguimos con la duda cómo se ve plutón cuando será el momento que oda nos deje ver el arma cara a cara el haki de shanks no es poca cosa y aunque activó su color del conquistador a una gran distancia el almirante ryokugyu lo sintió inmediatamente su reacción fue bastante curiosa parecería como si le hubiera causado más que solamente sorpresa cuál habrá sido el efecto de este haki veremos aplicaciones del haki mucho más poderosas en esta parte final de la historia de one piece el capítulo 1055 se publicó en vísperas del estreno de la película one piece film rev y oda no desaprovechó la oportunidad para meter emoción por el evento mostrando una curiosa silueta en los recuerdos de shanks que parecería ser uta de niña realmente será ella eso quiere decir que el personaje es canónico en el manga o es oda siendo un bromista y como siempre en realidad esa silueta tiene otro significado sólo el tiempo nos lo dirá si esta escena del manga es una obvia referencia a la película o si hay un misterio más detrás de ella caribó ha estado presente aquí y allá en toda la porción del nuevo mundo de la historia de one piece en la actualidad conoce la ubicación de poseidón y plutón y su afán de impresionar a cierta persona mencionada por primera vez en la isla gyojin es desconcertante de qué persona se trata seguramente será alguien muy importante en el futuro de la historia y no puedo esperar a ver cómo se maneja este misterio al parecer aún nos faltan islas por visitar antes de llegar a lodestar aprendimos que después de wano hay tres islas indicadas en el log post y kid luffy y lo toman un destino diferente cada uno qué aventuras les aguardarán a estos piratas alguna de esas islas será la tan ansiada elba o hachinoso o serán islas completamente nuevas creo que al menos conoceremos muy pronto el sitio de la nueva aventura de luffy baggy sigue sorprendiendo ahora con la revelación de que tanto crocodile como mihawk se unieron a su causa no sólo eso sino que parece que la alianza tiene un plan bien definido pues han empezado a dar recompensa a quienes capturen a ciertos marines por los carteles que vemos parece que hay un sistema de importancia en el que entre más relevante sea un marín se le asigna un mayor número de estrellas y al parecer el nivel máximo es adornado con una corona baggy es una persona que quiere todas las riquezas para sí mismo así que si está ofreciendo recompensas por marines quiere decir que tiene un objetivo importante para terminar kirchler le menciona aquí que si quieren tomar la delantera en la búsqueda del one piece será necesario localizar al hombre de la marca de fuego con el problema de que no tienen pista alguna de su paradero a quién se están refiriendo en la misma escena luffy se pregunta lo mismo que nosotros y vemos una cara sospechosa por parte de lo y de robin eso me hace pensar que esa persona tal vez tenga que ver con luffy pero por el momento el asunto es un completo misterio y así terminamos por fin el arco de guano el más largo en toda la historia del manga de one piece y que nos dejó algunas pocas respuestas pero muchísimas más preguntas espero que te haya gustado este vídeo y si fue así agradeceré mucho tu like suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido de one piece y si tienes teorías sobre los temas abordados en este vídeo no dudes en escribirlas en los comentarios para terminar agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada vídeo así como tener acceso anticipado a todos mis vídeos antes de su publicación oficial haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este vídeo muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo